El intendente de Santiago, Juan Antonio Peribonio, inspeccionó el Estadio Nacional con miras al partido de Chile frente a Uruguay el próximo 26 de marzo y los subduelos de Copa Libertadores de Universidad de Chile. El intendente realizó la visita junto al jefe del plan Estadio Seguro, Cristian Barra. Para las autoridades el resultado fue positivo ya que catalogaron como apto el principal reducto deportivo del país. Entre las novedades del estadio presenta el nuevo sistema de torniquetes y zonas habilitadas para fumadores. Estamos visitando el Estadio Nacional que durante el mes de marzo va a congregar dos espectáculos masivos. Próximamente el partido de la Universidad de Chile de Copa Libertadores con un aforo de 35.000 personas y después la selección chilena contra Uruguay con un aforo de 45.000 personas. De tal manera que junto a Estadio Seguro, a Carabineros y la NFP estamos acá para visitar el Estadio Nacional a objeto de inspeccionar que se encuentren todas las medidas de seguridad adoptadas para brindar entonces la mayor tranquilidad a los espectadores a ambos espectáculos masivos. Ese es nuestro interés. Estamos viendo que el Estadio Nacional cuenta con las medidas de seguridad propias que todos conocemos. Es un coliseo que se encuentra apto para este tipo de espectáculos deportivos. Y de las 45.000 personas autorizadas para el duelo de La Roja, solo 9.000 espectadores podrán fumar siempre y cuando se ubiquen en las zonas habilitadas para ese fin. Bueno, el Estadio ha demarcado distintas zonas para los fumadores de acuerdo a la ley. Es decir, hay de hecho un plano que se va a explicitar. Está en la zona de la galería y en las demás tribunas, zonas que van a estar especialmente habilitadas, que además son filas que no se van a vender. De tal forma que si una persona quiere fumar en ese lugar, podrá acceder a él porque no van a ser entradas ni asientos que van a estar a la venta. ¿Trancitorios? Exactamente. Es decir, cada uno de los eventos. Si aquí existe otro evento, el organizador del espectáculo podría perfectamente definir, como se ha definido en otros estadios, que no existe ninguna zona de fumadores. Es decir, esta es una campaña que a lo que apunta, obviamente, es a favorecer a aquellas personas que, viniendo incluso con sus niños, muchas veces deben estar expuestas a que personas fumen a su lado. Aquí ya hay zonas demarcadas y esperamos que la gente no solamente la cumpla. Nos da mucha tranquilidad que los distintos eventos de fútbol que se han desarrollado ya con esta ley vigente son los propios hinchas, no fumadores, los principales fiscalizadores que esto no ocurra.